En el marco de la celebración Mariana, el programa de derecho en articulación con la Casa de la Memoria Nariño desarrolló un conversatorio con mujeres víctimas del conflicto armado Tejedoras de Paz, líderes del proyecto denominado El Árbol de la Memoria, que busca visibilizar el trabajo realizado por un grupo de familias Aguá desplazadas por la violencia. Bueno, el objetivo de este conversatorio es dar a conocer la labor que están adelantando las mujeres Aguá, Tejedoras de Pensamiento, en la ciudad de Pasto. Es un colectivo de mujeres que vienen del territorio, desplazadas por la violencia del conflicto armado y que están resignificando su vida y su estancia en la ciudad de Pasto. Vienen a contarnos un poco alrededor del tejido testimonial que están realizando, que han denominado El Árbol de la Memoria, y a compartir con nosotros un poco de su labor. Yo creo que es muy importante dar a conocer a ciertos, a diferentes actores dentro de todo el panorama colombiano, bien sea la sociedad civil, bien estudiantes de diferentes programas o cualquier persona de interés que tenga por estos procesos. El proceso es importante porque busca resignificar ciertas comunidades, traer las propuestas y ver propuestas tanto artísticas como búsquedas de reconciliación y de paz que se han gestado dentro de la ciudad y que es importante siempre para la formación cívica y la cultura de paz que se crea dentro del país y de la región. Esta iniciativa se enmarca dentro de una cultura de paz y reconciliación mediante el tejido a una tradición que busca resignificar sus vidas y proteger su territorio. Con ellas lo que queremos es justamente eso, visibilizar, es usar el poder político, el poder social que tiene el textil colectivo, para que ellas puedan tener esa voz de decirle a la ciudad, de contarle que aquí hay un gran grupo de mujeres y familias, agua, que han sido desplazadas por el conflicto armado. No, la experiencia muy linda, porque no lo habíamos tenido esa experiencia. El proyecto de nosotros es, como le venía comentando, del territorio, representa mucho, es un significado muy bonito que vamos a hacer el árbol de memoria. Eso consiste en un tejido de nosotras del territorio, sobre todo nos representa el territorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!